Este hotel, situado en el centro histórico de Puebla, ocupa una casa restaurada del siglo XIX. El Hotel San Leonardo ofrece habitaciones con aire acondicionado y piscina al aire libre y está situado a tres minutos a pie de la catedral. El San Leonardo presenta una decoración de estilo francés con candelabros y largas cortinas. Las amplias habitaciones disponen de suelo de parquet, baño de mármol, televisión por cable y conexión wifi gratuita. El restaurante elabora comida mexicana y platos tradicionales y ofrece desayuno, almuerzo y cena. El bar sirve una selección de bebidas y aperitivos. La Plaza El Zócalo se encuentra a 100 metros del Hotel San Leonardo y la catedral principal y los museos están a poca distancia. El Aeropuerto Internacional de Puebla se halla a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com